Cuando hablas de renovación y sorpresa, ¿eso te lo atribuís a ti como candidato al Partido Colorado? ¿No lo tiene Álvaro Delgado? Bueno, pará. Si Álvaro Delgado es renovación y sorpresa, yo soy la madre Teresa. Para vos, Álvaro Delgado es representante de la vieja política, entonces. Pero, pará, otra vez lo mismo, chico. Yo no dije nunca nada de viejo de Álvaro en ningún caso. Lo que estoy diciendo es que él evidentemente no es la sorpresa, es todo lo contrario. Es la confianza, la continuidad, la seguridad del gobierno. Tiene atributos muy claros. O sea que tenemos atributos contra apuestas. Por eso creo que somos tan complementarios. Él tiene la experiencia, naturalmente, él es el candidato a la experiencia. El que quiere votar experiencia va a votar Álvaro Delgado y está bien. Y el que quiere votar renovación, futuro, esperanza, lo va a votar a nosotros. Entonces, evidentemente, él no es sorpresa.